Fueron un total de 37 bancas las que recibieron tres capillas al sur de la ciudad, atendiendo las solicitudes hechas tiempo atrás. Fundación RCG de la mano con notaría pública 102 se dieron la tarea de atender la solicitud y de inmediato se dio respuesta a esta petición. La primera capilla a la que llegó el mobiliario, que por año necesitaron, fue la capilla de San Francisco. Ahí, la comunidad católica agradeció a la señora Lorena de González y al licenciado Fernando Martínez Garza el apoyo entregado. Estaban necesitados de estas bancas gracias a la oficialía 102 RCG por el apoyo, por la ayuda, que nuestros adultos mayores necesitaban un lugar digno de sentarse aquí, de estar recibiendo la palabra de Dios, pero digno de él, ¿verdad? Yo hablé por ahí a la noticia en rojo para hacer la petición de las bancas y bueno, pues tuvimos una pronta respuesta por parte de la fundación RCG y la notaría 102. Entonces quiero agradecer pues a Sandra, que es la directora de la fundación, al licenciado Fernando de la notaría, pues que muy rápido nos dieron respuesta. Y bueno, pues ahorita aquí entre lo que bajaban las bancas, las mismas señoras decían, ¿no? Ya nos vamos a poder hincar dignamente, ¿no? Porque la gente literal se hincaba en el piso, ¿no? Así es, teniendo el llamado del padre Josué, que solicitaba unas bancas para su capilla y en combinación con fundación pudimos apoyarlos con las bancas. ¿Cuántas bancas tiene? 15 bancas, 15 bancas por el momento. En la capilla en un sesión del señor, ubicada en la colonia Ampleación Niños Héroes, recibieron seis bancas para que al reiniciar las ceremonias litúrgicas, los asistentes tengan un lugar más digno a donde acudir, señaló el párroco David González. Le damos gracias a la notaría pública 102 y a Fundación RSG, pues por este donativo que nos hacen de estas bancas para aquí, para nuestra comunidad. Se lo vamos a agradecer infinitamente. Por supuesto que sí, se ha juntado una buena cantidad de personas. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero en tiempo ordinario, pues sí hay una buena comunidad aquí importante y que no ha sido posible la construcción y bueno, pues nos reunimos en este lugar y pues lo agradecemos. Es así como en conjunto Fundación RSG y la notaría pública 102 atienden el llamado que hacen todos los sectores de la población, como lo pudo comprobar la señora Gloria Solís, encargada de la capilla Jesús Buen Pastor, quedada en la colonia Parajes de Santa Elena, en donde llegaron 16 bancas que fueron solicitadas por la comunidad católica. Tenemos 10 años en que se hacen las celebraciones dominicales aquí en la colonia y pues como se ha podido, se han llevado a cabo. Así es, muchas gracias. Agradecemos a Fundación RSG y a la notaría 102 por esta donación que hacen a nuestra comunidad. Es algo que pues nos va a servir mucho para todas las celebraciones que llevamos aquí domingo a domingo, ¿verdad? En esta comunidad de Parajes de Santa Elena. Gracias a todos, a nombre de toda la comunidad. Sandra Gómez, directora de Radio y Televisión y de Fundación RSG, agradeció la confianza que ha depositado la ciudadanía en el canal de casa y con el respaldo de la notaría pública se da respuesta a las peticiones de ayuda que hacen a través de los diferentes espacios de noticias de RSG. Así es, en nombre de la señora Lorena de González y agradeciendo al licenciado Fernando esta mancuerna que hemos logrado hacer, pues no desde ahorita, de ya de años atrás. La verdad estamos muy contentos porque ustedes se pueden dar cuenta que atendemos todo tipo de necesidades. Si está en nuestras posibilidades de hacerlo y gestionarlo, aquí estamos dando esa respuesta. Por ahora las iglesias están cerradas, pero habrá el momento en el que puedan reabrir estas puertas y pues obviamente tendrán un lugar digno y pues cada una de estas bancas pues son pues obviamente donadas por la notaría 102 y Fundación RSG. Con imágenes de Mario Hernández e información de Carlos Hernández, para RSG Informo, Dulce Gaona.